Amigos, hoy tenemos un invitado que escribe muy bien y piensa aún mejor. Dice cosas tan interesantes como que no es justo que pueda donarse el cuerpo a la ciencia, pero no a las letras. Recientemente ha ganado el Premio Internacional de Periodismo a Manuel Vázquez Montalbán. Lleva, yo creo que toda la vida, escribiendo en prensa, escribiendo libros. Ahora viene a presentar un nuevo libro de cuentos, canciones de amor y de lluvia. Pero sobre todo es que da gusto hablar y escuchar a Sergi Pamias. ¡Adelante, por favor! Señor Pamias, buenas noches. Muchas gracias por venir hasta este polígono un poco desangelado. Sí, como todos los polígonos. Imagina, un polígono céntrico no tendría sentido. Es verdad. Hoy vamos a hablar, yo quería hablar usted en calidad de escritor de cuentos, pero resulta un poquito difícil separar todas las facetas, porque usted no para. Usted está siempre escribiendo o diciendo algo. ¿Es consciente de eso? Sí, es un trabajo de autónomo, que como no hay vacaciones pagadas ni pagas extras, tienes que estar todo el rato pedaleando, tipo hámster. ¿Se considera un hámster de la escritura? Sí, sí. Hámster con vocación, ¿eh? Hay hámster frustrado, pero yo lo hago con mucho gusto. Bueno, a mí me gustaba una frase, la primera del libro, que decía, tengo una teoría, si te enamoras bajo la lluvia, el amor dura más que si luce el sol. Sí, es una teoría inventada, no tiene ninguna base científica, pero queda bien. Queda bien, o sea, si lo piensas, puede colar. Si lo dices en serio en un congreso de dentistas, podrían llegar a creer que es verdad. Y tiene que ver con que la gente se pregunte, en el momento de que se enamoran, si hacía buen tiempo o no, y es un juego, para entrar en materia, digamos. Pues ahora con la ciclogénesis explosiva... Imagínate, ¿no? Si el día que te enamoras hay ciclo... ¿Ciclogénesis? Bueno, muy poco prometedor, ¿no? Jugar sexualmente bien, pero sentimentalmente será conflictivo seguro. Ya, ya. Oiga, ustedes los escritores de cuentos cortos, bueno, vamos a llamarle cortos, también esto es un eufemismo, pero acaban un poco obsesionados en la depuración cada vez más corto, más crudo, más... o no. Bueno, tienes una obsesión profesional por hacerlo cada vez más condensado y concentrado, pero es mejor eso que al revés. Ya. O sea, tú imagínate que la obsesión será hacerlo cada vez más largo. Mejor que... La brevedad es un mérito, es un valor en sí mismo. Como mínimo, si el cuento es breve, es breve. Sí. Lo breve, si breve, es breve. Ya, es verdad, sí. ¿Entiendes? Y entonces te ahorras el problema de que no sea breve. Si es bueno o malo, ya es añadido, pero la virtud de la brevedad ya la tiene. Si ve que no le contesto rápido, es que... No, no, no. Es que yo no soy tan listo como Sergi Pami. Entonces yo puedo asentir, pero igual no lo he entendido bien. No hay ningún problema porque algunas de las cosas que digo no tienen ningún sentido, con lo cual ya va bien que usted asienta de manera mecánica. O sea, es una entrevista entre dos robots. ¿Se ha planteado dedicarse a la política? No. Vale. Lo digo por decir cosas que aparentemente están muy bien, pero que luego le das una vuelta y dices, ¿qué quería decir con todo esto? Bueno, pero en el caso de los políticos a veces es tan obvio lo que dicen, que solo parece que busquen o el halago inmediato, o el borreguismo, o la antipatía congénita. En cambio, si les dejas una duda que pueda parecer inteligente, entonces no hay salida. Bueno, oye, aparte de eso, yo sí que creo que somos muchos que le admiramos, le seguimos, sobre todo admiramos su capacidad camaleónica para plantarse. En un acontecimiento deportivo, político, cultural, pluma en ristre y venga. ¿Usted sería como un fotoperiodista, un cronista periodista? Sí, un cronista, además sobre pedidos, o sea, me hacen pedidos, me dicen, está nevando, sale a la calle y hace una crónica, o vamos a entrevistar al presidente más, mira cómo va la entrevista y haces un retrato, un perfil, que le llaman ahora. Y esto es muy estimulante, porque aparte de lo que sabes que tienes que hacer fijo, hay estos, un poco como cuando la redacción en el colegio era tema libre, ¿no? Pues yo era más de tema impuesto, me gusta más que me den el tema ya, porque así no tienes que pensar en el tema, tienes un problema menos, me dicen, tienes que escribir sobre los zapatos de, no sé, de Frank Sinatra, bueno, vale, perfecto, no hay problema, mejor que tener que pensar, a lo mejor tengo que escribir sobre algo, ¿sobre qué podría escribir? Sobre los zapatos de cómo llego a esa conclusión, mejor que te lo pidan. Pero usted está bien, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Bueno, esto es lo que más me interesa, ¿eh? Lo que más me interesa. Que el que esté bien y que se gane la vida y que siga cultivando, la verdad es que mucho prestigio como escritor de novela corta, que no quiere decir floja, ni mucho menos, porque también está como mitificado, ¿no? El gran volumen, ¿no? He hecho un libro de 2.000 páginas. No, hay gente que hace libros de 2.000 páginas que son la hostia y, por lo tanto, respeto y admiración. El problema es si no estáis muy seguros de llegar a eso. Un poco la diferencia que hay entre la maratón y los 100 metros lisos, ¿no? Los 100 metros lisos como... si vas a quedar en ridículo, se va a acabar pronto. El problema es si haces una maratón y vas a quedar en ridículo. Sí, sí, sí. Puedes, aparte de llegar bastante escaldado, puedes quedar muy mal, incluso puedes morirte. Sí, sí, sí. Bueno, este es un alegato contra el deporte importante. Las largas distancias. Que no está mal, porque no sé si usted que es tan observador habréis visto esta euforia deportiva que hay ahora, pero una cosa exagerada. Tiene que ver con el apocalipsis. La gente se está preparando. ¿Sí? Sí. No, no me interesa eso, ¿eh? Sí, es decir, como hay una... la gente es muy intuitiva y sabe que va a ocurrir algo grave. No saben muy bien qué es, pero saben que si se entrenan, si pierden peso, si son capaces de levantarse a las 6 e irse a correr 400 kilómetros y volver a casa pensando que son felices, eso les va a preparar mejor para la que se avecina. Ya, ya, ya. Sin saber que es al revés. Claro. O sea, la hostia que te vas a dar es la misma con el problema de que tú te habrás perdido mucho tiempo corriendo. Yo es que, en serio, cada semana te cuentan un caso. Oye, ¿sabes tu primo tal? Sí, corre. Sí, corre, no, corre trialones y entrena 5 días a la semana, pues eso, a las 6 de la mañana. Sí, sí, sí. Y claro, la pregunta es, ¿es feliz? Sí, sí, claro, claro. Está muy bien, dice. Sí, porque, de hecho, la idea de ellos es buena, porque ellos dicen, si además de correr parecemos infelices, pareceremos gilipollas. Entonces, entre ellos, aunque seamos unos desgraciados, digamos que estamos bien. Claro, claro. Es un poco una consigna, ¿no? Sí, sí, eso se va extendiendo. Porque, imagínate, un tío que digo, salgo a correr, pero voy a volver muy triste y muy deprimido. No tendría sentido. Entonces, está bien pensado. Está bien pensado, sí, sí. Bueno, pues vamos a la escritura. Una cosa que me ha sorprendido. Usted escribe con canciones, se pone música, le acompaña, pero música triste. Bueno, en general me gusta más la música triste que la música entusiasta. Por ejemplo, si me pongo reggaetón, es muy difícil concentrarme. En cambio, si me pongo el Requiem de Mozart, que es la hostia de triste, o una canción triste, me gustan... Los boleros, me han dicho más. Sí, los boleros, los blues, la parte del flamenco más triste. Y esto es fantástico, porque vas entrando en materia. ¿Conoce Anthony and the Johnsons? Bueno, he dicho triste, no depresivo total. Anthony and the Johnsons es precioso, pero... Sí, pero no puedes escribir. No puedes, ¿eh? No, porque estás llorando, entonces se te mancha todo. Es terrible. Sí. Pero no le despista a la música. Puede estar... No, si tiene... Hay un momento en que puedo desconectar y escuchar música. Sí que es verdad que a veces si tiene la... La letra te puede llegar a molestar si estás muy concentrado en el estilo, en cosas, te puede molestar. Pero no, acompaña muy bien. Y las canciones tristes son las que te animan. Porque dices, bueno, no estoy tan mal como Anthony and the Johnsons. Claro, claro. Podría ser peor, ¿no? En cambio, el reggaetón es ofensivo. Porque dices, coño, que estoy muy lejos de alcanzar ese nivel de felicidad. Bueno, si no conocen a Pamies, que supongo que hay algunos, que no todo el mundo puede conocer a todo el mundo, ¿no? No, es que es aburrido. Sería aburrido, sería muy masivo. De verdad que les sorprenderán muchos de los planteamientos sobre los que estructura un cuento, ¿no? Que creo que ahí está uno de los encantos de Pamies. Te rompe, te rompe. Por ejemplo, hay uno que se llama El nicho, donde dices, llevo una lápida en el maletero del coche. Y, hombre, como planteamiento... Bueno, es una crónica. Yo tengo... O sea, la única propiedad que tengo es un nicho, en el cual están enterrados mi padre y sus dos hermanos. Y es una historia muy trágica de la guerra civil, y es mío, por unos azares familiares. Y es lo único que tengo. Un nicho con tres muertos. Y cuando fui... Porque cada vez que moría uno, tenía que cambiar la lápida. Y la última vez, iban a tirar la anterior. Y me pareció poco respetuoso con el monumento, ¿no? Sí. Y dije, no, me la quedo. Y la llevé durante unos meses en el maletero, con un problema. Que como era un monumento familiar, empecé a conducir más lento y con mucho más cuidado. Por ejemplo, las bandas rugosas, como llevaba la lápida... Notabas que... Sí, tenía que ir más cuidadosamente. Y cuento esta historia. Es una historia real. No tiene casi nada inventado. Pero, claro, llevar una lápida... Y era muy divertido porque ibas al caprabo y tal con las bolsas. Y decías, cuidado con la lápida. Que no es una frase habitual en las familias. No, 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 claro, claro. Claro, claro, claro. Bueno, en Canciones de Amor y de Lluvia, primero editado en catalán y era en castellano, pues, Pamies, la verdad es que tontea muchísimo con lo biográfico, juega al despiste y creo que eso lo hace todavía más interesante, ¿no? Pero le habrá pasado, ¿no? Le habrá pasado. Dices que es todo verdad, incluso lo que no es verdad. Sí. Ese es el juego, ¿no? Un poquito. Sí, sí, hombre. La ventaja de la ficción es que puedes hacer todo. Ya. En cambio, si dices reportaje, no puedes mentir. Ya, ya. Pero yo te quería preguntar, ¿cuánto sabes que un episodio que estás viviendo tiene posibilidades de cuento? ¿Puede pasar a cuento? Hombre, pocas veces, ¿no? Pocas veces en el momento, pocas veces, ¿no? Pero luego, cuando reflexionas o te acuerdas de algo, sí que a veces hay momentos, por ejemplo, el otro día en el tren, bueno, el otro día, hace un año en el tren, había unas chicas que hablaban de que el tinte caoba del pelo, no combinaba con las pecas. Era una conversación de alto nivel y me sorprendió muchísimo y lo apunté. Y eso pensé, esto será un, algún día será un cuento. Sí. Porque me pareció realmente un problema de verdad. Nada de la prima de riesgo. No, 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 no. Esta es la vida real, ¿no? O sea, si hay unas personas que están preocupadas porque el caoba y la peca no combinan bien, hay que tratarlo, hay que entrar en esto. Claro, claro, claro. No se puede ignorar. Bueno, sé que no eres muy participante. Estoy bien, ¿eh? Estás bien, estás bien, estoy bien. Te veo bien, te veo bien, te veo bien. En fin, sé que para mí es lo de las nuevas tecnologías, tampoco es que quieras ser un contrario a esa evolución, pero no le gustan, no te gustan los libros electrónicos, ¿no? Bueno, no es que no me guste, como hay el problema de la piratería, el e-book, o sea, por ahora, por ahora, hasta que no se resuelva, es un invento que está pensado para vender aparatos del e-book. Sí. Y los escritores somos como la morralla, por ejemplo, te dicen, compre un e-book y le regalamos 100 libros gratis. Sí. Yo soy de los que hace libros, no de los que hago e-books. Ya. Entonces intento ponérselo un poco difícil. Es decir, no, este libro no está en e-book, de manera que el tío que lo va a piratear tiene que hacer un puto PDF antes de colgarlo. Y la imagen de un tío perdiendo una tarde me consuela. No, no tienes Twitter, no tienes Facebook, tienes hijos ya en edad, sí, de usuarios, pero yo conociéndote creo que no es que no quieras modernidad, es que tienes que administrar todo esto, ¿no? Sí. No tienes tiempo. No tengo tiempo y además no le veo, o sea, por ejemplo, un tío tiene una idea, ¿no? Sí. Y la pone en Twitter. Ajá. No sé, lo encuentro como muy... Hay que tener muchos huevos para hacer eso, porque probablemente tu idea es una mierda de idea. Ya. Entonces, hasta la fecha, las mierdas de ideas se quedaban en uno, dentro de uno, rebotando y se perdían y se iban al desguace. Ya. Pero ahora no, cualquier tío tiene ideas o comentarios y eso te obliga... A la hora que sea, ¿no? Sí, a la hora que sea y te obliga a tener opinión sobre todo. Ya. Yo no tengo opinión, por ejemplo, sobre las pecas y el caoba, no tenía opinión. Pero si hubiera tenido Twitter, hubiera abierto un hashtag, peca caoba, almohadilla, y de pronto, a lo mejor, toda la humanidad se hubiera apuntado a esto. O sea, no le veo, no he tenido necesidad. Ya, 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 ya. Bueno, mejor, mejor. Como no tengo necesidad, por ejemplo, de irme a la Plaza Cataluña y subirme a un bote de cervezas y empezar a hablar. No necesito tanta comunicación. Hay como un exceso, ¿no? Quizás sí, ¿eh? Quizás sí. Y luego, el Facebook está bien mirar el de los demás. Eso sí que me gusta. Porque hacen cosas, la gente, muy raras. Sí, ¿eh? Sobre todo fotos de ojos rojos y chicas de 18 años de pelo lánguido. Ya. ¿Crees que estamos llamando...? Muchos pies. ¿Ves muchos pies? No, no, hay muchos pies en Facebook. Sí. Fotos de pies. Bueno, igual, es una nueva tendencia que se me escapa. No hay, por ejemplo, jorobas. No veo jorobas. No hay jorobas en Facebook. No. Tampoco hay pústulas. Claro. Pústulas no hay. La gente no dice, mira, tengo una pústula. Al principio no, claro. Etiquétame la pústula. Lo feo. En cambio, los pies y tal, sí. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, el pie tiene un gran arraigo fetichista, ¿no? Y siempre los dos, ¿eh? Fíjate que no hay... A no ser que solo tengas uno. Claro, claro, claro. Pamías, podríamos estar toda la noche así, ¿eh? Sí. Yo creo que usted podría venir siempre que quisiera y viera luz y no tuviera nada que hacer. Cosa difícil, porque siempre tiene algo entre manos, literariamente hablando. Así que, Sergi Spamia, recomendamos canciones de amor y de lluvia. Y celebramos que usted esté tan bien barra bien. Usted está bien. Sergi Spamia, sí, señor. Gracias.